Chicos, muy buenos días, muy buenas tardes para todos y hoy estamos super especial porque es una de esas universidades que atrae cada vez más estudiantes latinoamericanos y europeos. Hoy estamos con Julián de The Month for University. Julián, ¿cómo estás? Gracias por sacarnos de este espacio y por conectarte hoy. Claro que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Tal cual como lo menciona Leo, mi nombre es Julián, un gusto para todos. Soy el representante para Latinoamérica de The Month for University. Bueno, y The Month for la gente nos va a preguntar, The Month for University, ¿ustedes quiénes son? ¿Dónde están? Yo porque no había escuchado. Y es lo que le decimos a todos nuestros estudiantes, Julián. Reino Unido no es solo Londres, Reino Unido no es solo Oxford, Cambridge. Reino Unido es un país gigante, es una unión de varios países, tenemos más de 1186 pueblos y ciudades, entonces es un país bastante grande. Ustedes en Leicester creo que tienen muchas oportunidades para estudiantes latinos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Tal como lo mencionas, el Reino Unido no es únicamente Londres, hay ciudades con muy buena oferta, hay ciudades estudiantiles como lo es Leicester. The Month for tiene su campus en la ciudad de Leicester. Leicester es una ciudad que está a una hora de Londres, cuenta con un costo de vida bastante bajo, esto resulta muy atractivo para nuestros estudiantes. Leicester es una ciudad pequeña donde hay un grupo y una red de apoyo muy bien montada, donde la mayoría de nuestros estudiantes, pues, está en constante contacto entre sí para ayudar a los de nuevo ingreso. Leicester es una ciudad estudiantil, el 18% de su población general es estudiantil, entonces van a llegar a una ciudad donde hay gente que o está pasando por lo mismo que van a pasar nuestros estudiantes o ya pasaron por ahí. Entonces van a tener ese apoyo y esa consejería en cuanto a qué hacer. Muchas veces nos vamos de nuestros países y llegamos en blanco al nuevo destino de ¿para dónde pego? No sé qué hacer. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene The Month for University como destino, pero al igual Leicester. Esa es una de las cosas que más dicen nuestros estudiantes cuando llegan a Leicester, Julián, es el tema de que es una ciudad, primero, súper tranquila, es súper caminable, puedes llegar a toda parte caminando, súper segura. Y algo que les encanta es el tema del network que tú mencionabas, o sea, la society, lo que son los clubes de apoyo, tanto de la universidad como de estudiantes independientes, es muy fuerte, entonces se genera un sentido de comunidad muy bacano, aparte de que todo está súper cerca, ¿no? Sí, sí, tanto estudiantil en general, pero también latinoamericano. Nosotros tenemos un grupo de estudiantes latinoamericanos, una comunidad latinoamericana muy, muy bonita en Leicester, en su mayoría o muchas veces lo que se hace es actividades de integración, actividades de bienvenida para los de nuevo ingreso. Entonces, tal como lo mencionas, esa red de apoyo es súper importante, ese compañerismo de ayudar al estudiante a la adaptación, inclusive a conseguir el trabajo a medio tiempo que su visa les permite, pues es mucho más sencillo y se acorta mucho más la brecha de llegar a un destino donde estás completamente solo y donde tienes que iniciar desde cero. Y mira, Julián, que muchas de nuestros estudiantes cuando llegan a Londres, sí, Londres es la capital de Europa, es una ciudad impresionante, pero ese factor de que me siento solo, de que no me logro ubicar, de que todo es un poco complejo, de que las distancias son muy largas, pues es un poco desgastador y ahí es cuando muchos estudiantes están considerando diferentes opciones, diferentes ciudades, diferentes universidades y lo que tú decías, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que si yo me voy a Leicester no voy a tener posibilidades laborales, eso es totalmente falso. Completamente, sí, o sea, es decir, y más en una ciudad como Leicester donde hay cierta o hay una población considerable estudiantil, pues muchos empleadores tienen dentro de su fuerza laboral estudiantes y están acostumbrados a trabajar con estudiantes, con personas jóvenes, porque el historial les ha dado resultado. Entonces, lo que mencionas también es súper importante. Adicionalmente, muchas veces los estudiantes dicen, no me quiero ir a un pueblo, no me quiero ir a un destino remoto, pues Leicester es una ciudad pequeña, es una ciudad cogedora, es una ciudad económica. Como lo mencionas, es una ciudad que te permite caminar casi todas las distancias, andar en bicicleta y estar completamente seguro. Pero también es una ciudad muy bien ubicada dentro de Inglaterra, está a una hora de Londres, a 45 minutos de Manchester. Entonces, actividades de fines de semana, como es una ciudad también muy deportiva, ahora mismo que Leicester City, que es el equipo de fútbol, volvió a la Premier League, pues se tienen partidos de fútbol súper importantes los fines de semana. Pero para estudiantes que no les llama la atención el fútbol, pues también hay actividades como festivales gastronómicos, hay festivales musicales. Entonces, es una ciudad, si bien pequeña, que ofrece un estilo de vida bastante interesante y agradable para estudiantes internacionales. Yo creo que es un estilo de vida completamente de campus universitario europeo, donde en realidad tenés esa experiencia de caminar por el campus. Chicos, si tienen dudas sobre el campus, les vamos a dejar acá en la descripción de este video un par de videos desde la universidad para que ustedes conozcan el campus. Yo creo que el campus de Manford University es uno de los más bonitos en el norte de Inglaterra, completamente moderno, donde hay cientos de actividades por hacer. Pero también cuando pensamos en cómo me voy a mantener el costo de vida en Inglaterra, es muy caro. Sí, Londres es una ciudad costosa, pero cuando miramos Leicester es supremamente accesible. Mira que de hecho tengo una estudiante, estábamos reservando el Student Resident y nos quedamos asustados con los precios. Completamente, sí. Como menciona Leo, el campus es un campus que mantiene lo medieval, pero lo moderno también. Es un campus con capacidad para 27 mil estudiantes. Se puede hacer una vida integral dentro de pre-university, desde vivir, estudiar y trabajar, porque también hay muchas oportunidades laborales dentro del campus. Pero como mencionas, tenemos muchas opciones de residencia para estudiantes. Hay dentro de la universidad, alrededor. Entonces, hay mucha opción. La acomodación es prácticamente garantizada para nuestros estudiantes. Los precios también son muy accesibles. Son habitaciones muy modernas y bastante atractivas, donde dentro de los edificios pueden encontrar zonas para compartir con los demás estudiantes del edificio, como tenis de mesas de ping-pong o zonas para estudios, librerías, zonas de computación, co-workings. Entonces, es un mundo y es un estilo de vida diferente lo que se vive también dentro de Montfort. Y ya, bueno, pues en comunidad estudiantil, compartir con estudiantes de diferentes perfiles también otorga esta diversidad cultural bastante interesante para un estilo de vida dentro de Montfort. Total, chicos. Y para todos los que se estén preguntando, bueno, ¿y yo qué puedo estudiar en la universidad de Montfort? Les vamos a dejar acá los links de las facultades, tanto de pregrado como de posgrado, para que ustedes miren el tipo de programas que hay en Leicester. Y algo que me impacta a mí siempre que hablamos con ustedes, chicos, es, los profesores de The Montfort University son personas que vienen con experiencia en la industria. O sea, si miramos y hacemos la tarea, hay muchos de nuestros estudiantes, y es lo que siempre les recomendamos, venga, hay muchas universidades por escoger, hay muchos destinos, pero haga esa tarea, revise quiénes van a ser sus profesores, quiénes van a ser sus compañeros, y la mayoría de profesores en lo que son áreas de tecnología, negocios, ingenierías, son personas que vienen con experiencia en la industria. Entonces, es una universidad, también creo, Julia, ¿no?, que está muy, muy enfocada en llevar a la persona y al estudiante, bueno, estudias, pero te preparamos para el mercado laboral. Completamente, nuestra oficina de carreras hoy en día es la mejor oficina de carreras de Inglaterra. Siempre tratamos que nuestros estudiantes sean 100% empleables, la educación es muy práctica, pero de la misma manera la conexión que tenemos con la industria es bastante fuerte. programas como Foodware Design, nuestros estudiantes hacen prácticas y están en constante contacto con marcas como Adidas o New Balance, y han desarrollado líneas de calzado para estas marcas, pues que son de muy alto prestigio. Nuestros estudiantes de Ingeniería Mecánica, pues, tienen prácticas o hacen sus pasantías con la Fórmula 1. Tenemos nuestro propio túnel del viento para nuestros estudiantes de aeronáutica, para que estén siempre a la vanguardia. Entonces, la conexión y lo que mencionas, nuestro profesorado es de mucha experiencia. Somos una universidad de más de 150 años que ha venido haciendo las cosas de una manera, de excelente manera. Entonces, es bastante interesante también la conexión que se tiene con el mundo exterior, que es al final del camino lo que le otorga a nuestros estudiantes estas famosas habilidades blandas que le van a permitir potenciar su perfil y acomodarse dentro del mercado laboral una vez terminen sus programas. Y mira, algo tan bacano que decías ahí, Julián, y que muchos de nuestros estudiantes nos preguntan siempre es yo cómo sé cuál es la universidad para mí, y ahí es donde tenemos que tener claro yo en qué me quiero enfocar, me quiero dedicar a la investigación, quiero ir a una universidad de Russell Group donde voy a estar mucho más metido en temas de investigación, o por el contrario, yo lo que quiero es crecer como profesional y llegar a una universidad donde en realidad yo tenga esa experiencia y esa exposición al mundo real, ¿no? Y yo creo que de Montfort es una de las universidades pioneras en el tema de empleabilidad, lo que tú mencionas de las marcas y las empresas con las que ustedes trabajan, nuestros estudiantes son felices en las ferias que ustedes organizan, y bueno, esto es algo que yo creo que le abre un panorama completo al estudiante latino europeo que está mirando en el Reino Unido ese destino para quedarse, trabajar unos años, aprovechar ahorita que pueden tener su Graduate Visa, sus dos años de residencia, y que ya te vamos a preguntar porque siempre hacemos la misma pregunta en temas de costos, ustedes son supremamente competitivos porque lo que les interesa es llegar con estudiantes calificados y ayudarlos a ubicar en el mundo laboral porque al final las empresas los buscan a ustedes para esto. Completamente. Volviendo al punto que mencionabas, Leo, estadísticamente el 93% de nuestros estudiantes consigue una oferta laboral inclusive antes de terminar el programa. Entonces esto habla del trabajo que hemos venido desarrollando durante todos nuestros años y en pro de nuestros estudiantes. En cuanto a costos, sí, tenemos programas bastante accesibles, al igual se complementa mucho el costo de vida de la ciudad porque muchas veces encontramos muy buenas ofertas en tema de matrícula en universidades, pero echamos un ojo al costo de vida en la ciudad y ahí es donde no encontramos el balance y donde nos puede salir inclusive más costoso estudiar en un destino que en otro. Pero de Monfrey University en este momento maneja costos alrededor de las 16 mil libras para inclusive posgrados. Entonces también tenemos un programa de descuentos y de becas interesante para nuestros estudiantes y en costos de vida de la ciudad, pues en Leicester se necesitan alrededor de 850 libras al mes para vivir. Entonces esto también agrega o tiene su valor agregado y es bastante interesante para que los estudiantes lo consideren. Y mira eso que dices ahí tan importante, Juli, porque cuando hablamos del costo de vida decimos, bueno, yo voy a trabajar mientras estudio, pero de pronto con lo que me gane no voy a vivir en Leicester. Nuestros estudiantes van tranquilos porque con un part-time, así sea trabajando en un café los fines de semana, van a vivir tranquilos y van a tener una buena calidad de vida. Por eso los queríamos invitar a nuestro canal. Gracias de nuevo, Juli, por aceptar la invitación. Chicos, si tienen dudas, déjenlas acá en los comentarios que Julián va a estar respondiéndolas nosotros igual. Y es el tema de que en realidad en ciudades como Leicester y en universidades como de Montfort vamos a tener esa calidad de vida. No vamos a extrañar tanto el tema del transporte porque es algo compacto donde nos vamos a poder mover con facilidad. El costo de vida no es tan alto y las oportunidades laborales, con lo que decías, son muchas. Entonces, en realidad, si lo ponemos en esa balanza, pues es una ciudad preciosa. De hecho, es una ciudad también muy bonita. Sí. Para vivir esa inmersión y tener como ese año que voy a hacer mi posgrado, esos tres años que voy a hacer de carrera universitaria, estar en una ciudad más tranquila y ya luego si me quiero ir a otra ciudad, pues me muevo por Reino Unido. Reino Unido está supremamente bien conectado. Completamente. Sí. Leicester es una de las ciudades con mejor arte callejero. Entonces, la inmersión que se tiene dentro de la ciudad también es súper interesante. Te absorbe, te acoge. Es una ciudad bastante acogedora por lo que te menciono. Tiene una población considerable de su población general es estudiantil. Entonces, tiene todos estos pro. Total, no. Yo creo que con lo que nos mencionas, para Latinoamérica es una muy buena opción. Muchas veces, como te decía al principio, Juli, no cerramos en que no. No, solo es Londres o solo es Oxford y Cambridge son como las únicas tres ciudades donde puedo ir a estudiar a Reino Unido. No, no. Reino Unido tiene mucho por ofrecer y ciudades preciosas. Yo creo que ahorita con una estudiante, no sé si lo tengo presente, creo que eran como 450 libras, algo así, por la residencia estudiantil y lo comparábamos con Londres y decíamos, oiga, eso le vale una semana y en Leicester estamos pagando el mes completo. Sí, de hecho, dentro de nuestras acomodaciones, dentro de nuestras residencias estudiantiles, lo más económico que un estudiante puede encontrar son 380 libras al mes. Esto es impresionantemente accesible, económico. Como te menciono, son acomodaciones donde son muy costos. Nuestros estudiantes no comparten baño. Sí hay zonas comunes que se comparten, pero baño es privado por las mismas 380 libras. Entonces, la diferencia que se tiene con ciudades principales o ciudades grandes es abismal. Adicionalmente, que estás viviendo en el campus. Entonces, ahí te ahorras también tiempo, distancias, te ahorras dinero en transporte. Entonces, es un sinfín de beneficios que también tiene todas nuestras acomodaciones. Y que tienes esa ventaja, Juli, también, de que Leicester, al ser una universidad grande, porque cuando miramos de Montfort, al ser una universidad grande, cuando lo miramos son más de 27 mil estudiantes. Entonces, imagínate la cantidad de ofertas laborales. Tengo una estudiante de España que ya me dijo, no, mira, yo conseguí trabajo con la universidad, estoy trabajando con la universidad y pues me está yendo súper bien. Entonces, yo creo que ese es otro plus gigante que los estudiantes tienen en DeMontfort University, ¿no? Completamente. Y de hecho, también hay mucha oferta laboral dentro de nuestras facultades, dentro de nuestra universidad. Así, a modo de anécdota, de fun fact, pues toda la modernización, la parte nueva de la universidad, la hicieron nuestros egresados y estudiantes de arquitectura. Entonces, hay mucha oportunidad para nuestros estudiantes dentro del campus también. Pero fuera, a través de toda la red de apoyo que se tiene montada, a través de nuestra oficina de carreras, se reduce mucho más la brecha y el tiempo para poder conseguir un empleo que te permita solventar muchos de los gastos que vas a incurrir en esa mes. No, perfecto. Yo creo que ya acá van a haber muchas imágenes del campus, ya vieron un poquitico más sobre la vida universitaria, la sociedad, los grupos de apoyo, la oficina de carreras. Felicitaciones por ganarse tanto ese premio, porque es que es algo que todas las universidades buscan, es, bueno, y mis estudiantes se gradúan y ahora, ¿qué van a hacer, no? Entonces, con Lester tenemos, con ustedes en DeMontfort tenemos esa ventaja gigante de que en realidad se preocupen porque el estudiante sea una persona apta para ingresar al mercado laboral de inmediato, que la carrera... Tengo una estudiante que tampoco presenta exámenes, me dice, no, es que todos mis exámenes no hay, o sea, son assignments, proyectos, me parece muy, muy bacano. Completamente, ahí se reduce un poco y se afecta positivamente la salud mental del estudiante porque muchas veces enfrentar estos parciales, enfrentar estas evaluaciones, tener que estudiar, renunciar a muchas de las cosas de tu día a día por estudiar para un examen en específico, pues reduce mucho todo esto, el hecho de tener evaluación o sacar todas las actividades a través de módulos y muy práctico. Entonces, eso también tiene un beneficio y afecta positivamente, como te menciono, lo que es la salud mental del estudiante, la efectividad en cuanto al manejo de su tiempo y demás. Y que es en realidad lo que los empleadores están buscando, Julián, porque ellos no quieren que tú se hagas el más teso en exámenes, pero cuando llegues a la vida real es como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Completamente. Y nos ha encantado ese tema de que cuando los chicos presentan entrevistas y tenemos muchos estudiantes, tanto de Europa como Latinoamérica, que han estudiado en The Monfort, y nos dicen, cuando llegamos a una entrevista, nuestra primera entrevista profesional para los chicos de undergraduate, dicen, yo me sentía súper preparado o preparada. Entonces, creo que es un punto bien interesante. Y bueno, les vamos a dejar, como les dije, acá el link de pregrado y posgrado para que revisen qué programas y qué facultades, porque ustedes cubren absolutamente casi todas las áreas de estudio. Y todas las dudas que tengan, déjelas en nuestros comentarios. El equipo de The Monfort, nuestro equipo va a estar pendiente para resolverlas. Si tienen alguna duda, recuerden que nuestra asesoría es completamente gratuita. Somos una comunidad de estudiantes que se encarga de ayudarlos en todo ese proceso, desde la selección de universidad, el proceso de aplicación, bueno, y asegurarnos que lleguen a una buena universidad donde en realidad tengan una buena experiencia. Juli, ¿qué más le dirías a un estudiante que esté considerando irse para el Ester? Nada, que se arriesguen. Muchas veces no queremos abandonar nuestras ciudades o nuestros destinos de origen por miedo, por la incertidumbre de llego y qué voy a hacer, qué va a pasar con mi vida, cómo hacer, cómo tomar siquiera ese primer paso. Pues a través de nosotros, con The Broad Club, con todo el apoyo que nosotros como representantes les otorgamos, pues le ayudamos a dar ese primer paso. Y una vez tengan o hayan dado ese primer paso, es mucho más fácil. En el Ester hay una comunidad impresionante esperándolo, la universidad también está súper abierta a todos nuestros estudiantes, hay grupos de apoyo, de adaptación, hay grupos de estudiantes internacionales, oficinas de carreras, oficinas de empleabilidad, consejería académica que los está esperando para justamente hacer este proceso mucho más fácil y más llevadero y pues eventualmente tener mejores oportunidades y ampliar mucho más su red y todo su perfil profesional como tal. No, qué rico. Yo creo que Leicester y The Montfort University se convierten en una súper buena opción para Latinoamérica. El tema de costos, calidad de vida, no van a extrañar tanto, el clima no es tan agresivo como lo pintan. Oportunidades laborales sí hay en el campus, fuera del campus, en la ciudad y ya cuando se gradúen y estén recibiendo ese título, créanme que se les va a abrir un mundo de oportunidades y bueno, contar con una buena universidad que le dé a uno el respaldo, yo creo que eso es vital, ¿no? Completamente, Leo. Completamente. Mil gracias por aceptar esta invitación. Chicos, recuerden, cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios, nuestro equipo se va a poner en contacto con ustedes y esperamos que puedan tomar esa mejor decisión. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Juli, mil gracias. Hasta luego. Estamos esperando a todos los estudiantes en The Montfort con los brazos abiertos y ya saben, se pueden poner en contacto cualquier tipo de información que necesiten. The Broad Club siempre tiene las puertas abiertas para ustedes, chicos. Gracias.